Hoy queremos hablar de un sector que es el de las artes escénicas, el de los teatros medianos y gran formato, porque entendemos que es un sector al que ustedes, señora Carmela, tienen marginado. Y le voy a dar unas cifras para ponernos en situación. El 33% de las funciones nacionales en el 2016, según los últimos datos que disponemos, se representaron en Madrid. Tuvo Madrid, además, el mayor porcentaje de asistencia respecto al total, alcanzando un 35% del público. Igualmente, es Madrid la que más ha recaudado, alcanzando un 51,3% del total. ¿Sabe usted cuántos teatros de mediano y gran formato tiene nuestra ciudad? Pues nada menos que 60, y yo creo que es una cifra nada diseñable. Estos teatros colaboran en la formación de públicos con hábitos culturales de consumo regular. Y gracias, en gran medida, a las producciones de estos teatros, Madrid se ha convertido en reclamo y destino turístico-cultural. Y todo esto sin nada de ayuda por parte de la Administración municipal. Debe ser que a ustedes este sector no les parece merecedor del apoyo municipal, por aquello de que se tratan de empresas privadas. Pero ustedes no han dejado que estos teatros se puedan presentar a alguna de las líneas de subvención convocadas para el ejercicio 2017. Estas, como ya dijimos en su momento, solo estaban previstas para asadas de actividad cultural escénica de pequeño formato y para asociaciones sin ánimo de lucro. A no ser eso si quisiesen un festival. Pero es que entonces saldría más caro el collar que el perro. Pero es que este sector, además, lleva demasiados años demandando y expresamente otro tipo de ayudas que están claramente al alcance municipal. Como es el apoyo institucional a la difusión de su programación. Y ustedes, según su plan de cultura, están pendientes de decidir. Pero ¿a qué esperan? ¿No les parece que estos teatros son lo suficientemente importantes para la vida cultural madrileña? Si quisieran, podrían, en las propias campañas emblemáticas de la ciudad, como se hace otras veces, promocionar y difundir la programación teatral de la cartelera madrileña. Podrían también, si quisieran, efectuar la tan cacareada por usted, señora Carmela, colaboración público-privada en la programación. Pero lo que nos parece muy, muy flagrante es que llevan tres años esperando a firmar el convenio de colaboración para la difusión de la programación a través del mobiliario urbano. Además, una proposición que se aprobó en el mes de abril. El consorcio, por otro lado, sí que valoramos positivamente que se haya aumentado el crédito destinado a la convocatoria. Ahora bien, la convocatoria se efectuó muy tarde, en el mes de octubre, cuando se podrían haber convocado con anterioridad. Por tanto, nos encontramos otra vez, desde que ustedes están en el Gobierno, por tercer año consecutivo, que los teatros no reciben un euro para la reforma y mejora de sus instalaciones e infraestructuras. Dado que no hemos visto ninguna propuesta de concesión a la vista del artículo 18 de la convocatoria… Tiene que concluirse, señora Miranda. Termino. Nos ha sorprendido que haya rebosado el tiempo, porque siempre se ajusta. Estimamos que las ayudas no se empezarán a recibir dependiendo de las obras realizadas a mediados de este año. En fin, señora Carmela, no me alargo más. Recuerden que ustedes gobiernan para todos. No den más la espalda al teatro. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la información, señor Sanz. Pero la verdad es que a mí me hubiera gustado que hubiese sido la propia alcaldesa quien me hubiese contestado esta pregunta, porque por lo menos así hubiera dejado ver su interés por el turismo, un sector tan importante para nuestra ciudad. La verdad es que, como ya sabe, cuando recibí la carta de Madrid Destino con la acreditación y la agenda del stand de Fitur, esta, me quedé estupefacta. Me quedé estupefacta, porque desde luego no puede ser más escueta. Estupefactos también serían los ciudadanos si vean el uso que le damos a un stand que nos cuesta centenales de miles de euros en una feria que se celebra en nuestra propia ciudad. Pero la inversión se justifica en este caso porque es el escaparate de las políticas de turismo del Ayuntamiento de Madrid. Es el lugar que tenemos que tener a disposición de todo el sector para sus eventos. El lugar en el que mostramos el trabajo en conjunto y constante que realizamos con el sector turístico. Es el lugar también en el que mostramos nuestras alianzas con otros destinos para dedicar recursos públicos a hacer una mejor promoción y a traer turismo de más calidad. El momento para hacer públicas nuestras estrategias, nuestras campañas a corto y medio plazo. Y donde también exponemos nuestra estrategia de ciudad, nuestros planes para ser una ciudad más completa en todos los sentidos. Porque hoy en día el turismo viene vinculado a un estilo de ciudad, a los negocios y, por supuesto, a la cultura. No aparece en la agenda un solo guiño a la cultura, señora alcaldesa. A la oferta pública y privada de Madrid que permita a los profesionales del turismo conocer directamente de un responsable municipal lo que pueden esperar de Madrid y lo que puede ofrecer Madrid. Ese y no otro es el objetivo y este año no se ha cumplido. No aparece un detalle sobre el turismo sostenible ni aparece un minuto de encuentro con la OMT. La comparación entre la agenda del stand de Madrid y de cualquier otro destino nacional es sonrojante. Y la comparación con la agenda de otros años es aún más sonrojante. Se la puedo hacer llegar si quiere. Donde había de ocho o diez actos con presencia del máximo responsable del área. Es decir, en este caso usted. Y una agenda cultural y de marketing de ciudad que atraiga hacia nuestro stand. No habría hoy nada. El motivo de todo esto es que desde un primer momento hay un temor en la alcaldesa a aparecer apoyando al mundo de la empresa y sobre todo al sector turístico. Y usted lo dejó patente en su discurso. Y este sector turístico, señor alcaldesa, da de comer directamente al 10% de los madrileños. No teme a la oposición. Teme a sus propios correligionarios. A un buen sector de su grupo. Por eso no hay un área de gobierno de turismo. Por eso está informalmente en ese cajón desastre que es la coordinación de la alcaldía. Por eso no hemos visto a la titular del área por fitur más que lo imprescindible. Y por eso el único acuerdo firmado se hace de tapadillo en un stand de 100 metros cuadrados en un pabellón distinto al nuestro. Y sin estrategia de turismo, que es casi decir lo mismo que estrategia de ciudad. Lo pasaremos muy mal cuando cambie la coyuntura mundial. Muchas gracias. Bien, he querido poner el foco sobre este asunto, aunque la ejecución de las inversiones en deportes merecería una comisión en exclusiva. Porque dice mucho de cuál es la situación general del ayuntamiento y de cómo está la legislatura fracasando. Ha cogido usted la buena costumbre de la alcaldesa de hacer anuncios para el 2018 y no de rendir cuentas del 2017 o 2016. Bien, en diciembre de 2015, cuando se preparaba el presupuesto de 2016, celebramos que la Dirección General de Deportes recuperase su presupuesto de inversión con 8 millones de euros. Está bien que inviertan los distritos y que invierta patrimonio, pero no tener parte de la inversión en el lugar en el que se determina la política deportiva nos parecía una fórmula para darle mejor forma a estas inversiones. Nos parecía que frente al mantenimiento y mejoras que hacen los distritos y las nuevas construcciones que hace patrimonio de Hacienda era una buena elección. Acabó 2016 y las inversiones en edificios del área se quedaron en un modesto 6% de ejecución. Se preparó el presupuesto de 2017 y teníamos 2 millones y medio de euros para deportes minoritarios. Es cierto que desde la Dirección General se han hecho alguna u otra cosa, campos de fútbol, sobre todo, pero eso es fruto del deporte mayoritario, de clubes federados que a veces van más allá del deporte base, que son socialmente muy importantes, que tienen capacidad para presionar y hacen bien en exigir, pero al final han marcado su política, señor Drezola. En agosto de 2015, la alcaldesa ya prometía espacios para el ecuabole. En marzo de 2016, la señora Mayer ya habló en Gallur sobre avanzar en deportes minoritarios. En febrero de 2017, la alcaldesa y la señora Causapié estaban orgullosas del presupuesto para este tema. Llega diciembre y la alcaldesa nos trae aquí la información del área y resulta que de los 2 millones y medio de euros con los que se iba a dar una oportunidad a los deportes, ha logrado ejecutar un almacén de piraguas en el Parque Juan Carlos I por total de 26.000 euros, un 1% de lo prometido. Porque usted llegó aquí decretando el fin de los años de abandono de las instalaciones y apuesta por el deporte minoritario. Y resulta que dos de las instalaciones que tienen menos de ocho años y que son de deporte minoritario, el de BMX de Aganzuela y el centro de remo de Manzanares, están, señor Odriozola, señora Carmela, cerrados. Están cerrados, reduciendo el abanico de modalidades deportivas de este ayuntamiento. Y ya le dijimos que no queríamos que este mandato y esta alcaldesa pasasen a la historia por reducir nuestra diversidad deportiva. Y yo le digo, ¿usted cree que mandar aquí a la alcaldesa con el 1% de ejecución y con un almacén como bagaje es normal o es la historia de un fracaso total? ¿Que la alcaldesa irresponsable del mayor servicio público deportivo público de Europa decide en diciembre que están previstas, termino, a futuro, cuatro pistas de Coavole, cuando tenía dos millones y medio de euros en buena gestión? Por eso le pido que me explique qué ha pasado este año en su dirección general. ¿Y qué le ha impedido utilizar el dinero, señor Odriozola? Muy buenos días y bienvenidos a todos los miembros de la banda que hoy nos acompañen. Bien, señora alcaldesa, lamentablemente comienza esa intervención como finalicé la que hice en la comisión del mes de septiembre. La banda sinfónica no le importa a nadie de este Gobierno. No le importa la Dirección General de Programas de Actividades Culturales, de la que dependen, por cierto, porque aunque gestiona como puede la encomienda y el presupuesto, no se involucra en la resolución de sus problemas, porque realmente ni le interesa ni se siente identificada con el proyecto de dicha institución. No le importa a Madrid Destino, más allá de cumplir con la encomienda que, por otra parte, ni funciona ni resuelve todos los problemas. No le importa la Coordinación General, la cual, cuando ustedes llegaron al Gobierno, abolió las funciones de gerencia de la banda. Y tampoco le importa a usted, señora alcaldesa, ni como titular del Área de Gobierno de Cultura ni como alcaldesa, porque, si no, no entendemos cómo, de una vez por todas, no pone orden y no se sienta con sus órganos directivos para dejar de marear la perdiz. En este caso, dejar de marear a la banda y sus músicos y resolver los problemas de una vez por todas y acabar con este despropósito de gestión que se está llevando a cabo. ¿Y por qué hablamos de despropósito de gestión? Pues, mire, señora alcaldesa, despropósito en el traslado de la banda a la sede temporal. Nosotros imaginábamos los problemas. Pedimos, de hecho, en el pleno del mes de abril que se fijase un calendario para que, en tiempo y forma, se efectuase de forma racional el traslado y ubicación de la sede temporal. Y ustedes, ante algo tan obvio, hicieron caso omiso. Como siempre, con las prisas de última hora y con su falta de planificación, quisieron realizar el traslado de un día para otro en vez del mes de abril, como así propuso la propia banda. A nosotros nos extrañó que en dicho traslado no se necesitasen ningún tipo de adecuación o acondicionamiento mínimo de las instalaciones. ¿Y qué sucede ahora? Que la banda sinfónica, que se trasladó en noviembre, ha tenido que volver al antiguo edificio porque el teatro de la Casa de Campo tiene problemas de iluminación y de climatización que hacen imposible efectuar los ensayos en el escenario. Continuando con el tema de infraestructuras, sería desagradecido por mi parte no destacar la atención que recibimos de la Coordinadora General del Área y del arquitecto de Madrid Destino en la explicación del proyecto de obras de la futura sede de la banda sinfónica municipal. Sinceramente, es un proyecto que va con retraso, tres años de retraso, por lo que les pido encarecidamente que no escatimen esfuerzos en cumplir plazos previstos de redacción de proyecto y adjudicación de obras para septiembre de este año y comienzo de obras en otoño para su conclusión a finales del 2019. También despropósito de gestión en materia de personal, señora Carmena. No han hecho nada. En el pleno del mes de abril, es decir, hace nueve meses, se acordó que mientras duraba la encomienda del 2017, se estudiaría junto a los trabajadores el modelo de gestión directa como más adecuado para la gestión de la institución. Que sepamos, este estudio conjunto se está llevando a cabo, pero no sabemos con qué plazos cuentan y nos gustaría que la señora Rojas nos pudiera decir. Somos conscientes de que en nueve meses no se pueden solucionar todos los problemas y menos de personal, pero oiga, al menos algunos de ellos. ¿Y cuál es la situación actual? Pues la misma que al comienzo de su legislatura, o incluso peor. De hecho, su directora de programas no se reúne ni con la Comisión de Músicos ni así se las reuniones que se celebran con la Coordinación General. Se ha limitado a poner parches y no, señora alcaldesa. La banda necesita una unidad de gestión, al menos con rango de departamento, que se haga cargo de la banda en exclusiva, no compartida ni a salto de mata con otras competencias. Anteriormente, la banda tenía escrito un técnico y un jefe de departamento, además de contar con un administrativo, un auxiliar, dos posis, un programador y un jefe de edificios. Actualmente, ustedes se han cargado al consejero técnico, al jefe de departamento. Total, que como personal propio de la banda, según la RPT, en las labores de gestión contamos con un administrador y un auxiliar. Respecto al programador y al jefe de edificio, ustedes no han sido capaces todavía de solucionar su situación laboral, sin efectivamente realizar funciones necesarias de coordinación técnica y de regiduría. Por favor, efectúen de una vez por todas las modificaciones de la RPT o incorporen los complementos o pluses específicos que sean necesarios o amplíen la plantilla para dotar a la banda de esos puestos, que por mucha encomienda de gestión que se haga, son puestos necesarios para la plantilla y para el bien funcionamiento de la banda. No estemos, por este motivo que clama al cielo, señora alcaldesa, expuestos a que puedan peligrar los conciertos, como sucedió en el Día de Reyes. Tampoco han solucionado en este ejercicio la problemática de los niveles incomplementos de los puestos nivel 26 y nivel 23 de los músicos. Ni han convocado a día de hoy el concurso oposición para cubrir las plazas de interinos. Ni han dado paso alguno para ampliar la plantilla de esta formación musical a 90 músicos, como así se acordó en el Pleno. Ni, por supuesto, han creado el ansiado y necesario puesto solicitado hasta la extenuación por la dirección artística del archivero, por lo que su incompetencia tendrá que seguir efectuando estas funciones nuestro músico plurimpleado. Respecto a la gestión de programación, ya dijimos en su día que la gestión mediante encomienda no estaba funcionando. Y es que nos lo dicen los propios trabajadores de la institución, que siguen quejándose amargamente de los problemas de coordinación con Madrid-Destino y del servicio de transporte de los instrumentos, cuya empresa carece de la especialización suficiente para llevar a cabo la prestación de servicios. Señora Carmela, recuerdo que en este transporte se vieron dañados instrumentos y ustedes dijeron que se iban a reemplazar. Ustedes lo que no entienden es que cuando a un músico se le estropea su instrumento es como si se le estropeara el alma. Pero este año se han superado con un nuevo despropósito en la gestión que hasta ahora no había sucedido. En esta encomienda no figuran ni los conciertos a realizar en el Auditorio Nacional ni los conciertos a realizar en el Teatro Monumental, como en encomiendas de ejercicios anteriores. Tan solo se determina que se realizarán 11 conciertos en espacios sinfónicos a lo largo del primer trimestre del año y en los meses de septiembre a diciembre. Encomienda que, por lo visto, hagan ustedes modificado a golpe de tuit. Su forma de gestionar es, sin duda, espeluznante. La señora coordinadora del área se van a gloria de conciertos que ya se venían haciendo. No introducen nada nuevo de conciertos en el template de colaboración con otras bandas. Y además se van a gloria de que la Wasbe quiera realizar aquí la reunión bianual, cuando en abril ni siquiera sabían que existía esta asociación. Es, sinceramente, alucinante cómo ustedes entienden la banda. Además, las sugerencias de los propios músicos no se han escuchado, alcaldesa. No se han escuchado. Me entiende ahora cuando le digo que a la banda no le importa a nadie. Me entiende cuando le digo que a la dirección general de la que depende no asume el proyecto de la banda como suyo. Me entiende cuando le digo que a la banda necesite una estructura de plantilla para llevar a cabo adecuadamente la gestión de la institución, incluso aunque la programación se realice a través de encomienda de gestión. Usted, sin embargo, debe estar muy contenta. Y no le debe dar importancia, porque considera que esta clara incompetencia se soluciona programando nada más ni nada menos que en vez de conciertos en centro-centro. Y perdóname que le diga, usted resuelve un despropósito con otro igual o mayor. Ya le dijimos en la pasada comisión que este no es lugar para programar una formación musical como la banda sinfónica. Es un recinto que no reúne las condiciones necesarias ni de espacio ni de aforo. Ni siquiera cumple con las normas de prevención de riesgos laborales. Porque, dicho por los músicos, no caben y se dan codazos unos a otros cuando pasan las partituras. ¿Recuerda que vergonzosamente en la primera actuación se tuvo que reducir la participación de los músicos a la mitad? Mire, estamos con usted en que la banda debe ser conocida por nuestros vecinos y nos parece bien que programemos con nuestros propios recursos. Pero, señora Carmena, todo con cordura, utilizando aforos y espacios adecuados para ello y no por puro empecinamiento suyo, a pesar de la opinión en contra de los técnicos del propio centro y la opinión artística de la banda. En definitiva, señora alcaldesa, entre tanta competencia de unos y otros, competencias del área, competencias de Madrid-Destino, gestión directa, encomienda de gestión, la casa sin barrer. Lo he dicho al principio y perdóneme que le repita, la banda sinfónica no le interesa a nadie de este equipo de gobierno. Muchas gracias. Bien, mire, si tuviésemos un cóctel y metiésemos en ese cóctel un poco de doble rasero, doble rasero a la hora de citar ciertos medios de cuando me interesan a cuando no me interesan y cómo hablo de ellos cuando me van bien o cuando me van mal, si metemos también en ese doble rasero la utilización de datos, cuando a usted le conviene los datos de incremento de programación y los datos de incremento de público son positivos, cuando no les interesa, como en el caso del Matadero, pues no son importantes. O el doble rasero también a la hora de tratar a la oposición, porque yo me imagino que es lo que ustedes hubieran pensado si yo hubiera propuesto esta proposición de comparecencia o si yo o otras compañeras de esta oposición ustedes me hubieran dicho que es que estoy mezclando dos cosas que no tienen nada que ver, estoy mezclando un tema con lo que ya tenemos datos que ya ha pasado y otro tema que está por venir, porque ustedes, eso es lo que hacen con nuestras preguntas, las descalifican constantemente, señora alcaldesa, es que la descalificación, cuando usted nos pide que nosotras no descalifiquemos, también se puede pedir a su equipo de gobierno, porque descalifican a la oposición constantemente, descalifican nuestra labor constantemente. Y si en ese cóctel, como decía, también metemos un poquito de descalificación constante a la oposición y además añadimos un poco de cómo ustedes están desvirtuando el fin y el objetivo que tienen esta comisión, que yo creo que hasta este momento es para rendir cuentas, no es para hacer ruedas de prensa, pues lo agitamos un poquito y bueno, pues tenemos estas comparecencias, que a usted le van estupendamente, es porque le ahorran tiempo y no tienen que convocar a los medios para hacer una rueda de prensa, pero es que claro, para la oposición es un poco pérdida de tiempo, porque esta comisión sirve para que nosotros, la oposición, les pidamos cuentas, no para que vengan a explicar los futuros planes, que por otra parte también no lo podía haber explicado en el Consejo de Madrid Destino, como se va a celebrar el Año Nuevo Chino, pero no, viene aquí a dar sus titulares ya que la prensa lo recoja, porque usted confunde lo que es rendir cuentas y lo que es una rueda de prensa y desvirtúa nuestra labor, pero también la suya. Mire, si usted quiere y está dispuesta a rendir cuentas, si usted cree en la labor de la oposición, si usted considera importante que es pedir comparecencias a petición propia, le voy a dar cinco ejemplos, o seis ejemplos, que he anotado aquí rápidamente, por las que usted podría pedir una comparecencia. Mire, por ejemplo, podría pedir una comparecencia para dar luz a la demanda impuesta por Valera, Mayer, Mato, al Madrid Open. También podría pedir una comparecencia para explicar el acuerdo alcanzado con Valera por 35.000 euros. También podría dar una comparecencia por eso, que yo creo que es un tema bastante serio. También podría dar una comparecencia para explicar la cesión del espacio de congresos, porque no sabemos nada de esa cesión. Y se ha hecho en el Senado de Madrid Destino, y las consejeras no sabemos nada. También podría dar una comparecencia para explicar si se va a producir o no el convenio de colaboración con la televisión iberoamericana para que ocupe el nuevo estudio de Conde Duque de nuestra radio. Y también podría dar una comparecencia para exponer la evolución de taquilla y de la programación de los teatros municipales. Fíjese, cinco comparecencias a petición propia, que esto sí que sería la acción de cuentas. Muchas gracias. La alcaldesa decía antes que los datos se valoran según las circunstancias. Y hay que explicarlos. Y tanto, señora alcaldesa, que los datos se valoran según las circunstancias. Mire, es cierto que disponíamos la posición solo de los datos de ejecución hasta 30 de noviembre. Pero sí que es cierto que esos datos proporcionan una fotografía bastante fidedigna del resultado de la ejecución presupuestaria del 2017. Y lo siento mucho, pero ustedes suben la media con la ejecución del capítulo 1, que es del personal, que solo faltaba que ustedes no ejecutaran el capítulo 1 referente al personal. Y es esta partida, es este capítulo quien sube la media. Y es que, siendo gentil, voy a intentar ser gentil y voy a poner voz gentil, se trata de una ejecución bastante mediocre, señora alcaldesa. Porque si tomamos los dos capítulos más importantes e influyentes del área de cultura, que son las inversiones y son las subvenciones, y de las subvenciones quitamos las subvenciones nominativas y dejamos solo la deslibre concurrencia, ustedes no llegan ni al 50% del ejecutado. No llegan ni al 50%. Y aquí hay dos posibilidades. O ustedes no saben hacer presupuestos o no saben gestionar. Lo cual, las dos opciones son bastante preocupantes. Porque si yo, en una empresa privada, presento a mi jefe estos resultados de ejecución del presupuesto, mira, o no has sabido hacer el presupuesto, o te vas a la calle. Como mínimo, no hubiera cobrado ni el bonus al final de año, ni la paga extraordinaria de Navidad. Pero bueno, afortunadamente para usted no está en la empresa privada. Pero sí que tiene que rendir cuentas a los madrileños. Bien, con esta ejecución, quiere decir que ustedes han dejado de hacer más del 30% de los proyectos que tan avivadamente y felizmente han presentado en su memoria del presupuesto del 2017. Y que usted, señora Carmen, ha venido aquí, a esta comisión, a vender esos proyectos. Y esto quiere decir que han dejado de disponer casi 63 millones de euros. No pueden. Luego no pueden utilizar la baza del señor Montoro. Ustedes no han invertido, no han hecho esas inversiones porque no han sabido gestionar. Porque han pasado de un presupuesto de 178 millones a 133 millones de euros por esas retenciones de gasto. Si no han sabido hacer esas ejecuciones, si no han sabido hacer esas inversiones, es porque han sido ustedes incapaces. La responsabilidad es suña, señora Carmena. Bien, y de lo que han hecho, y de lo que han hecho y no han pagado... Parle de silencio, hable más bajito. Y de lo que han hecho y no han pagado son casi 18 millones de euros que quedaría pagar para el año 2018. Lo cual también veríamos afectado el futuro presupuesto. Pero estos resultados, que por sí son muy discretos, cobran más sentido, si nos fijamos, como decía, dónde ha flaqueado la ejecución presupuestaria. Y ha sido fundamentalmente en los proyectos estrella de este área, las inversiones y las subvenciones. Bien, vayamos por partes. Respecto al capítulo 2, no tenemos mucho que decir sobre los gastos corrientes en este capítulo, salvo que se observan modificaciones de crédito, que es algo a lo que ustedes tampoco hacen referencia. A las modificaciones que hacen, por eso luego la ejecución sube. Modificaciones que luego ni siquiera ejecutan. No ejecutan ni el crédito inicial. O la escasa utilización, por no decir nula, de la partida de reuniones de conferencias. O las sucesivas modificaciones a la baja en partidas por provisiones erróneas de gastos. En ejecución de presupuestos o maquillaje de presupuesto. Sí queremos resaltar aquí la ejecución muy discreta y para nosotros insuficientes de las partidas que están dirigidas y asumen los gastos de la programación y los proyectos de las direcciones generales. Nos referimos a las partidas 226-09, actividades culturales y deportivas, a la 227-06, estudios y trabajos técnicos, y la 227-99, otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales, cuya media de ejecución es respectivamente del 24, del 58 y del 0%. Lo que da resultado una media del 27% del presupuesto ejecutado entre todas esas partidas por todas las direcciones generales, que como decimos son partidas muy importantes que responden a la programación. Pero es que quien se lleva a la palma con una escasísima ejecución es la dirección general de programas de actividades culturales. Lo sentimos, señora alcaldesa y señora San Marcos. Sabemos que su dirección general se ha dedicado en cuerpo y alma a las subvenciones, pero es que la verdad sea dicha, no han realizado nada de gestión directa de programación desde el área. En actividades culturales, esa dirección tenía 4.410.000 euros y se efectuó una modificación a la baja dejando la partida en 1.021.000 euros. Es decir, ustedes restaron la partida inicial 3 millones de euros. Y del millón de euros en el que dejaron la partida solo han dispuesto 162.000 euros. Bien, en la partida de estudios y trabajos técnicos consignada con 127.000 euros se han utilizado solamente 61.900 euros. En la partida, otros trabajos realizados por profesionales del crédito inicialmente previsto con 90.000 euros, además de comenzar nuevamente con una modificación de crédito a la baja de 40.000 euros, han gastado 0 euros. Y, por último, incluso el crédito que tenían previsto de la encomienda Madrid-Destino de un millón de euros, destinados inicialmente para la noche en blanco mediante modificación de crédito, la dejaron a cero, bien en blanco. Por tanto, ninguno de los programas previstos en su presupuesto los se han realizado desde el área, sino a través de Madrid-Destino. Señora Carmena, de la lectura del presupuesto, nuestra conclusión es que esta Dirección General de Programación no programa. Esto lo hace Madrid-Destino. Todo se lo han transferido ustedes este año. Una cosa es que Madrid-Destino sea una empresa instrumental y otra muy diferente que tengamos que cambiar el nombre a la empresa por nueva dirección de programación. Están, por un lado, utilizando la empresa como instrumento, sí, instrumento de estacionalización. Y, por otro lado, esta Dirección General es una dirección básicamente dedicada a fomento, lo cual no nos parecería mal, pero no vuelvan a presupuestarla como si hiciese gestión directa desde el área, porque no es así. Tampoco es muy halagüeña la gestión de estas partidas en la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, pues de los 350.000 euros presupuestados en la partida, otros trabajos realizados por empresas y profesionales han gastado cero. Valoramos muy positivamente la gestión realizada por la Dirección General de Bibliotecas, archivos y museos en la compra de libros y prensa y revistas, con una ejecución de gasto dispuesto del 93% y del 87% de obligaciones reconocidas. Respecto a las encomiendas a Madrid-Destino, no entendemos encomiendas por 49.000 euros como la de la Dirección General de Bibliotecas o por 50.000 euros como la de la Dirección General de Patrimonio Cultural. ¿De verdad que no se puede hacer gestión directa para servicios por este importe y los tienen que encomendar? Respecto al capítulo 4, el de las subvenciones, es decir, que no podemos hacer una valoración ni evaluación en este momento. Esto lo podremos llevar a cabo una vez que se hayan concedido todas. Veamos los importes, la adecuación de su consignación, las entidades beneficiadas, etc. Si bien lo que sí que esperamos del equipo de Gobierno es un tutelaje continuado de la ejecución de los proyectos que han sido subvencionados, para poder contar con un informe de evaluación detallado de la pertenencia de las líneas de subvención, la valoración de la ejecución de los proyectos, áreas de mejora, etc. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, y no nos duele en prendas, volver a decir que valoramos muy positivamente el esfuerzo realizado en este ejercicio por el área en su conjunto en materia de subvenciones, sin perjuicio de las discrepancias ya manifestadas que podemos tener. Pero nosotros aquí estamos hoy para leer el presupuesto. Y lo que leemos es lo siguiente. Por un lado, no se han convocado todas las líneas de ayudas y subvención del PES. No se han convocado ni las ayudas a la movilidad, ni las becas de investigación y formación, ni los premios Villa de la Dirección General de Programas de Actividades Culturales. También vemos que la ejecución presupuestaria en las subvenciones de pública concurrencia es muy mala, tanto en el gasto dispuesto, que en muchos casos es cero, como en las becas de bibliotecas, museos y patrimonio cultural, y en otros casos no es cero, pero muy baja, como del 6,85% en subvenciones a empresas privadas de la Dirección General de Bibliotecas o las transferencias a instituciones sin fines de lucro y a empresas privadas de la Dirección General de Actividades. También vemos que la ejecución en obligaciones reconocidas en subvenciones de pública concurrencia es cero, si bien puede que a estas fechas se haya podido realizar algún pago. Lo cierto es que un año más la ejecución en subvenciones de pública concurrencia, subrayo, en obligaciones reconocidas al cierre del ejercicio, es cero. Y lo cierto también es que el sector un año más no recibe el crédito a tiempo. Y lo cierto y más grave es que el pago de todas estas subvenciones se tendrá que realizar con cargo al ejercicio 2018, con lo que ello implica a la hora de presupuestar máxime teniendo en cuenta los recortes a aplicar por la regla de gasto. Bien, ateniéndonos a los datos también que disponemos, estamos hablando que el importe a abonar con cargo al presupuesto de este 2018 rondaría los 5,5 millones de euros, lo que podría afectar gravemente la cantidad disponible para subvenciones en este ejercicio. Y eso nos lleva a concluir lo que dijimos al comienzo del ejercicio del 2017. Se debe valorar la capacidad de gestión. Y respecto a las inversiones, decir que nos vamos casi a exclusivamente a referir a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano y de Gestión realizada en deportes. Si hacemos una media de la ejecución de este área en inversiones, no llega ni al 30%. Yo creo que es para hacerse nominar, porque o no saben gestionar o no saben presupuestar. Muchas gracias. Gracias.